Villalba del Alcor es una localidad comprometida con la educación. Así lo ha reconocido el Premio Compromiso Educativo de la Provincia 2013 que concede la Junta de Andalucía gracias al proyecto de prevención, control y seguimiento del asentismo escolar Giraldo. El proyecto Giraldo es un proyecto contra el asentismo escolar, entonces no dispone de una financiación muy alta, pero bueno, he dado unos resultados muy buenos, tiene un monitor que es muy competente, que hace que los niños se interesen, si no en materia de teoría, pues de otra forma engancha a los chavales para que no dejen de asistir a las clases y ha dado muy buenos resultados, estamos muy contentos. Giraldo se está desarrollando en el Instituto de Educación Secundaria Alcor a un total de 15 niños de entre 12 y 15 años de edad con el fin de motivarlos para que no falten a clase. Ya los profesores se encargan de cuadrar bien lo que son las clases con las horas que tienen el proyecto y ellos pues hacen un huerto escolar, hacen manualidades, hacen terapia, luego hay también un psicólogo que trabaja con la familia porque también es importante trabajar con la familia y entre todos los servicios sociales, los profesores y el ayuntamiento pues conseguimos muy buenos resultados. Este galardón está destinado a docentes, proyectos e instituciones relacionadas con la educación, la cultura y el deporte que desde distintas acciones y enfoques han demostrado su compromiso contribuyendo a la mejora de la calidad del sistema educativo. Giraldo se lleva desarrollando desde hace tres años en coordinación con los profesores y orientadores del Instituto de Educación Secundaria Alcor, servicios sociales, un psicólogo que trabaja también con las familias y el ayuntamiento de Villalba del Alcón. Más que la exclusión social es el tema del absentismo, es decir, un niño puede ser de familias que no tengan problemas de exclusión social, pero si el niño falta clase por otros motivos pues también está dentro de este proyecto y ya te digo que ahora mismo yo creo que hay ganas de participar de cualquier chaval. Este año se ha comenzado a trabajar también con primaria para hacer una prevención temprana del absentismo escolar. Además de Giraldo, el proyecto Somos, de similares característica que se está desarrollando en el Instituto de Educación Secundaria Campo de Tejada, le ha valido al Ayuntamiento de Paterna de Campo hacerse con el Premio Compromiso Educativo de la provincia 2013.